bienvenidos a yans al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball z kakarot hoy le toca salir a la palestra a songo anda a songoan a gohan a gonzon hoy os voy a enseñar algo que os va a gustar os voy a enseñar algo que os va a gustar y para ello nos vamos a ir a el personaje vale a mirar las habilidades y a mirar las cosas porque creo que os va a gustar muchísimo lo que tengo preparado para vosotros tenemos el super saiyan el super saiyan 2 y el poder desatado y si os digo que gohan alberga una transformación nueva hoy en el canal pues os lo voy a enseñar a través de como siempre mods para dragon ball z kakarot y aquí tenéis a vuestro gohan en super saiyan dios habría que ver todas las transformaciones porque tenemos aquí el dios vale tenemos aquí el super saiyan 2 de nivel 2 pero ojo porque con el poder desatado con el poder desatado gohan se transforma en supa saiyajin bluta supa saiyajin bluta gohan san es algo que os quería enseñar además mirarlo porque un momento que me deje en paz este hombre mirarlo porque es que es espectacular mirando el gohan en super saiyan dios o sea te pega una paliza que te desmonta vamos a tirar el super bueno quería tirar el super cabeza pero no ha sido posible voy a volverlo a intentar voy a volver a intentar con otro enemigo vamos a buscar un enemigo más fuerte vale porque quiero ver las escenas de animación y todo eso que tienen que ser espectaculares se trata de un mod una modificación para dragon ball z kakarot de pc que podéis comprar a través de nuestro enlace en instant gaming tenemos bastantes juegos interesantes podéis ayudar al canal y ahí podéis encontrar pues bueno pues el dragon ball z kakarot a un precio completamente pues espectacular increíble con nuestro super saiyan gohan vamos a intentar subir la paleta de habilidad vale que es la que tenéis a la derecha el fuego de la derecha para poder lanzar el ataque explosivo el ataque final vale y poder así disfrutar de nuestro gohan san casi lo tenemos y casi lo tenemos creo que hay que buscar a otro enemigo buscaremos ahora otro enemigo es espectacular ese es cuando hacen estas cosas cuando hacen estas cosas me encantan cuando hacen esto gente a mí me vuelve loco el ver como personajes se pueden transformar en otras cosas son increíbles son espectaculares estas cosas y lo tengo que compartir lógicamente con todos vosotros en dragon ball z kakarot aquí en el canal no vamos a parar de subir contenido bien vamos a ver si tenemos algún enemigo un poquito más fuerte por aquí no lo veo bueno es igual da igual vamos a intentar hacer la animación del kamehameha que para mí sería espectacular vamos a buscar algún enemigo que tengamos por aquí a ver si ahora no va a salir ninguno estaréis viendo como z kakarot diferente tengo una diferente distancia de dibujado tenemos cosas diferentes en el dragon ball z kakarot recuerdo que sólo se puede hacer en pc esto vale no se puede hacer en consola no busquéis hacerlo en consola porque no vais a poder vamos a irnos al poder desatado vamos a darle caña a esto vamos creo que es creo que le tengo que quitar el aturbimiento para ello pero vale si le tengo que quitar el aturbimiento pero bueno no pasa nada estáis viendo a gohan san con el aura espectacular tremendo tremendo le voy a hacer hasta una foto porque se merece una foto gohan san es espectacular es tremendo lo que estamos viviendo ahora mismo en el canal y el aura y todo me parece tremendamente increíble yo seguiré subiendo mods vale seguiré subiendo cosas eso sí me gustaría que me siguieseis en instagram en la red social que tenemos abajo en la descripción que es espectacular que es increíble y donde os quiero a todos apoyando el canal y apoyando todas estas cositas que son tremendamente espectaculares o subiré más cosas hay más cosas para subir pero ahora mismo estamos en una etapa un poquito complicada pero seguiremos subiendo cosas en el canal míranos bien gohan san tenemos que hacer directo de dragon ball z kakarot porque tenemos que completar todo el juego en la versión de ps5 que no lo hemos hecho y nada muchas gracias por estar aquí por acompañarme en esta aventura espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima saiyans chau chau